Creo que esto le va a gustar mucho. Vamos a... Año electoral este. Sí, es parecido, también pensé lo mismo. Pero no lo vamos a volver a decir. Si no lo agarraron, no lo agarraron, chicos. Listo, ya está. Alguien de quien hablamos mucho el martes fue. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los colectivos que fueron a la legislatura? Sí. El conductor de este programa mencionó a alguien. No, tiene que volver a la grabación. Tiene que volver a la grabación de recién y... Bueno, para que vuelva. Bueno, escuchen esto. Un candidato intendente organizó el sorteo de una bicicleta fija para financiar su campaña. No, no, qué precario. Sí, salvo, hacerme esa cara porque es para indignarse, porque es para... Eduardo Aguilar es su nombre. En las próximas elecciones buscará llegar a la intendencia de la capital de Chaco. Anunció la venta de al menos mil rifas de 500 pesos para el sorteo de su bicicleta fija. De su bicicleta fija. Yo no te la puedo creer. Y el texto dice lo siguiente, el texto del sorteo, puedes ir publicando las fotos de la bicicleta fija. Dice, damas y caballeros, es más indignante que el sorteo. Hay que pagar algunos gastos de campaña, no se puede vivir del amor como diría Calamaro. Impresión de boletas, fiscales, combustibles para recorridos, etc. Y por supuesto, no hay un mango. Por lo cual solicitamos en la compra de esta rifa al menos mil rifas a 500 pesos para el sorteo de una bicicleta. Es sobre todo un aporte de quienes nos quieren ayudar. Política sin plata negra, como les prometí. Pero, de última, si es solo esto, si no tiene otro ingreso, es como que vos sabés de dónde salió la plata. Pero 500 lucas no es nada para una campaña. Claro, campañas de otros políticos no sabemos de dónde viene la bicicleta. Viene de nosotros, estoy segura. No podés sortear una bici fija. No. Y la tuya. Claro, la usada. Estoy rifando mi bicicleta fija. La usada. Es así, la relación entre la política y el financiamiento de las campañas está totalmente desregulada en la Argentina. No hay control de ningún tipo y este es el origen de todos los males. Yo entiendo igual, pero con quien taluca no ponés ni tres carteles, ponés. No. Bueno, pero no sé, es de Chaco. Bueno, capaz que en la capital de Chaco. Claro, digo, capaz que es más reducida. No sé, chico. No sé. Igual, agregarle una vincha deportiva, una toalla, una sacada de respiración. O sacá una mejor foto. Con una botellita de agua que venga, por lo menos. ¿Cómo lo decían ustedes? Sí. Totalmente. Es muy parecido. Podés volver a la foto del candidato de intendente de Chaco. Es muy parecido. Sí, tiene un aire. Como un vientazo, sí. Se le va el logístico. ¿Qué futuro le podemos ver a un político que rifa una bici fija? A fin de año. Ey, pero no me parece tan mal. Intendente, se minuda a la calle. Bueno, pará. Mirá, pensé que te caía mal. A ver qué puedo rifar. No. Le sorteo una elíptica. Sí. Sí, algo por lo menos más lindo. Pero vos decís, bueno, sabemos de dónde sale esto, che. Sorteo mi sueldo. Ah, eso ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Eso lo hicieron bastante este año. ¿Cómo? Sí. No. Ay, qué rico. Yo prefiero lechón, te digo. Yo también. Bueno, vamos a la última, con la siguiente introducción. ¿Ustedes tienen ahorros? Sí, un montón. Monedas. Sí. Yo tengo un chachito de monedas también, no sé qué hacer con él. Chachitos. La verdad que no. Bueno, nadie tiene ahorros, pero escuchen esta historia increíble, pero real. Una nena de cuatro años confundió los ahorros de su primo con papelitos de colores y los destruyó, lo dejó de la manera que lo están viendo. ¿En qué? ¿Pesos o en euros? ¿Euros? Qué anticonceptiva esta noticia. No, pesos, pesos, dice ahí. ¿Son euros? No, 200 pesos. ¿Pero de dónde? Según el relato de la joven en redes sociales, la plata que ahorraba estaba destinada al regalo de su auto. Mirá, Guille, vos que estás con este tema. Que hace poco sufrió un choque. El niño, la niña, perdón, muy curiosa y creativa, se ve que va al taller de niños pintores, agarró y dijo, bueno, voy a hacer cartulina, voy a hacer formas, voy a hacer collage, voy a hacer barquitos como ese que estoy viendo acá a derecho y los cortó a todos. Yo no lo puedo creer. ¿Puedo decir algo? Decilo, decilo. Nena, nena, rompe, papá, mamá, paga. Timón, por ejemplo, te hace eso. No, porque no va a encontrar ningún billete de la tía, así que... Bueno, ponele. No, mi hermano lo paga. Sí, total. Sí. ¿Le exigís que te lo pague? Los pibes rompen, los papás pagan, gente. Bueno, pero tengamos esperanza, la pudo recuperar, la plata. Vas al banco, che, mirá, me pasó esto. No, porque al banco cuando tenés un billete roto te lo cambian. Pero ahí está hecho triza, Guillermo. Bueno, pero vas pegando así. Con un billete, no todos. Claro. Hola, te traigo todo esto. Igual. Dame por todas las platas. ¿Y qué me das por la estelena? Y pegalo bien, eh. La escena de terror, podríamos decir, se dio a conocer por TikTok y uno de los comentarios venía mucho en relación con lo que acabás de decir, Guillermo. ¿Qué? Mucha gente le decía eso, si los pegás el banco te lo acepta. Si los pegás el banco te lo acepta porque son billetes de curso legal, entonces no pasa nada. Ahora es quien del banco va a corroborar que cada billete de todas sus partes sean verdaderas. Ahí hay otra cosa. Porque es uno, dos, pero ya es cientos de miles. Y la nena yo creo que debe ser duramente castigada. Bajo los cánones. Sí, yo le daría las manos todo. Sí, bajo los cánones de crianza de hace 50 años. Dos cosas igual en contra del primo este. ¿En qué momento estabas tan en otra que no viste lo que estabas haciendo tú? No, bueno, pero pará. Si no tenés hijos, no tenés por qué tener tu casa preparada para los pibes. Bueno, pero pará, pará. Pero algo tenés que tener. No, pará, pará. Dale un game, voy a darle a... Si vos tenés un hijo y vas a la casa a alguien que no tiene hijos, tenés que estarle encima porque esa casa no está preparada para los pibes. No, está bien, pero pará, pará. Yo no tengo hijos y suponiendo que hubiera esa cantidad... Sí. La tendría, qué sé yo, en un cajón de... Sí, mejor guardar, mejor guardar. Mínimo, ¿no? ¿Dónde la tenía? ¿La mesita ratona de entrada? Pero él la puede tener donde quiera. Pero con esa cantidad de plata... Es su casa y su ahorro. Si yo tengo esa cantidad de plata, cada media hora voy al cajón a ver si está... No, pero para mí están acusando erróneamente. Y aparte la otra, ¿qué ahorraba en pesos? Bueno, tenía la ilusión. No, 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 no. Tenía la ilusión. Él cree en el país. Vos decís que es plata negra. Capaz que está para ir a comprar un kilo de pan ese ahorrero. ¿Plata Mala Vida? Ponele.